En Chiapas se encuentran dos de los volcanes activos de México, los cuales por su cercanía con la población representan un riesgo en caso de que estos amenazaran con hacer erupción. Se trata de los volcanes El Chichón y El Tacaná. Ubicado al noreste de Chiapas, entre los municipios de Pichucalco, Francisco León y Chapultenango, El Chichón tuvo su última erupción en 1982. En tanto, El Tacaná, ubicado en la frontera entre México y Guatemala, cercano a los municipios mexicanos de Cacahuatán, Tapachula y Unión Juárez, hizo erupción por última vez en 1986. Tanto El Chichón como El Tacaná están considerados dentro de los 14 volcanes activos de nuestro país y El Chichón, por supuesto, que sigue en un estado, digamos, de actividad. Sin embargo, esta actividad está considerada como una actividad de normalidad, que quiere decir que no es un volcán que está dormido, es un volcán que tiene actividad fumarólica. Las aguas que contiene ese cráter impresionante son aguas termales que tienen temperaturas entre 40 a 90 grados centígrados, que eso quiere decir que hay un calor interno que hace funcionar todas esas temperaturas de las aguas del cráter. Igualmente, la actividad sísmica en el volcán también es regular. Eso quiere decir que el volcán tiene actividad sísmica de manera normal y continua. Por hoy, el volcán Chichón sigue siendo considerado un volcán peligroso en México. Es, junto con el Tacaná, las dos áreas volcánicas de mucha importancia para su vigilancia, en los que hay que destacar que se necesitan recursos para mejorar más el, digamos, toda esta parte instrumental para la vigilancia sísmica. Los volcanes Chichón y Tacaná son de los más estudiados del país, por lo que las autoridades mantienen una constante vigilancia. Por ejemplo, el volcán Popucatépetl es el mejor y más vigilado de México, y le sigue el de Colima, y luego está el volcán Chichón y el Tacaná, los cuales tenemos monitoreados. ¿Y en qué consiste este monitoreo? Bueno, me tocó a mí hacer toda la gestión y el inicio de las dos redes de monitoreo, tanto del volcán Tacaná, que inició en 1998 y a partir del 2004 se iniciaría la vigilancia en el volcán Chichón, con la puesta en marcha de estaciones sísmicas y se complementó luego en el 2010-11 con la adquisición de equipamiento para las estaciones sísmicas y, en tanto, el monitoreo geoquímico, es decir, el estudio de las fuentes termales para tener un seguimiento en la evolución de los compuestos químicos de las aguas del cráter, se ha hecho hace casi 25 años, de manera casi ininterrumpida. La especialista recordó que los avances que se tienen en el monitoreo y estudio de los volcanes en Chiapas son en parte por la erupción del volcán Chichón. En 1982, lamentablemente, no había preparación, ni de la propia población, ni de las autoridades. Solamente sí operaba el plan DN-III, que siempre ha sido una parte muy importante y fundamental para México, que son los primeros que acuden y dan respuesta y auxilio a la población en caso de desastre, que fue quienes tuvieron, digamos, el manejo de la crisis del Chichón en 1982, junto con las autoridades estatales de aquel tiempo. Entonces, han pasado casi 42 años y no solamente se ha mejorado el conocimiento del fenómeno volcánico en México, sino también en el mundo en general, de manera que hoy conocemos más sobre el comportamiento de los volcanes y particularmente en México, de los 14 volcanes activos, 5 tienen una vigilancia, de algunos muy, digamos, mejor, otros tienen una vigilancia básica. Y otra parte muy importante que hemos hecho en el volcán ha sido una intervención comunitaria a través de la parte educativa, que principalmente en escuelas de áreas cercanas al volcán se ha trabajado bastante el tema volcánico, de manera que haya una conciencia sobre las nuevas generaciones, sobre la exposición que tiene la región al riesgo. Recordando que los volcanes han estado ahí siempre, ellos realmente son los dueños de la tierra, ¿no? Somos los seres humanos los que llegamos a establecernos en sus faldas, en sus tierras fértiles y por esa razón, pues es importante convivir con este fenómeno, conocerlo y lejos de verlo como una amenaza o un monstruo, pues tenemos que aprender a convivir con él, a respetarlo y a prepararnos. Con imágenes de Gustavo Caballero para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.